Música 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 La, 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 la En un baile sobre paredes, de paredes. Da el otro, maestro y la rey, da el otro, maestro y la rey, da el otro, maestro y la rey. Niño de reino, se va a tratar de mentir, se va a tratar de mentir, se va a tratar de mentir. Ay, mi madre. La 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 ¡Suscríbete al canal!